Hola, mi nombre es Victoria Muñoz, del grado tercero del Colegio UNICAP. Hoy hablaré sobre uno de los científicos más reconocidos por el desarrollo de la teoría de la relatividad, que revolucionó la ciencia hasta el siglo XX. Él es Albert Einstein. Einstein nació el 14 de marzo de 1879 en Alemania, de familia judía. Fue el primogénito de Hermann Einstein y Pauline Koch, su madre que sabía tocar diversos instrumentos musicales. Inspira la pasión musical que Einstein demostró desde muy pequeño. No comenzó a hablar hasta los tres años y eso, unido a su carácter, hizo plantearse incluso a sus padres, ya que el niño sufría alguna discapacidad intelectual. Einstein siempre argumentó que fue capaz de desarrollar la teoría de la relatividad debido a su desarrollo intelectual tardío. Ya que un adulto normal no se pregunta sobre el tiempo y el espacio. A los cuatro años, su padre le regaló una brújula de un sillo. Este acontecimiento sería determinante, ya que le fascinó el hecho de que aquella brújula siempre apuntará en la misma dirección, sin estar en contacto con nada. Fue un niño sanitario que se entregaba al estudio y a la lectura, concentrado y paciente con una curiosidad nata. También influyó mucho en él su tío Jacob Einstein, un ingeniero que le daba libros de ciencia. Jacob montó con el padre de Einstein un taller donde llevarían proyectos y experimentos tecnológicos, donde Einstein creció impregnándose de ese espíritu inquieto y amante de la ciencia. También influyó en él, durante su juventud, un estudiante de medicina apellado Dalmuth, que le llevaba libros científicos y libros de filosofía, que Einstein leía y comprendía apasionadamente. Con 17 años, Einstein ingresó en la Politécnica, su desurio, en Suiza para estudiar física. Se graduó en 1900 y obtuvo el título del profesor de matemáticas y física. Tiempo después, consiguió un puesto feijo en la oficina de patentes de Bernadette, en Suiza. En 1905, publicó uno de los artículos de suma relevancia para la ciencia sobre el efecto fotoeléctrico, el movimiento promiano y la teoría de la relatividad especial. Estos partículas le valieron la obtención de su doctorado, una plaza de profesores en la Universidad de Bernadette, una plaza en la Academia de Ciencia Prusiana en Berlín, y en 1921, el Premio Nobel de Física, otorgado por el efecto fotoeléctrico, ya que la teoría de la relatividad especial y general, causaban controversia en el mundo científico. Einstein tuvo que vivir dos guerras mundiales. Durante la Segunda Guerra Mundial, emigró a Estados Unidos para siempre. Se dedicó a la ciencia tratando de encontrar una teoría unitaria de la gravitación y el electromagnetismo. Por toda su trayectoria mundial, obtuvo fama y prestigio como científico. La ecuación que desarrolló es energía igual a masa por cuadrado de la velocidad de la luz. Casado dos veces y con dos hijos, fue un activo defensor del pacifismo, aunque se le recuerda también por apoyar y no participar en el proyecto Manhattan, un programa de desarrollo de armas nucleares en Estados Unidos, que da lugar a la bomba atómica. Pero atrás del desastre de Hiroshima y Nagasaki, hizo campaña contraria a las armas nucleares. Einstein falleció el 18 de abril de 1955 en Bristol, Estados Unidos, dejando un legado científico que revolucionó ciencia del siglo XX. Gracias por ver mi video. Adiós. Energía, igual Más, ¿ah? Yo te principio Ah, ¿y qué?